afirmaba el famoso escritor inglés oscar wilde solamente hay una cosa peor a que hablen mal de uno y esa cosa peor es que no hablen de uno es decir pasar indiferente por la vida no haber dejado huella no haber dejado un testimonio de lo que fue la vida simplemente ese parecer y se acabó la historia así es como nacen los personajes y es que los personajes son aquellos que dejan un momento perenne en la memoria de tanto sea por bien o incluso mire podría hasta ser por mal no cualquiera efectivamente es un personaje e incluso hay personajes de la ficción que duran para siempre tal es el caso del famoso padrino se acuerda usted de vito corleone de aquel gran libro que nos presentó mario puso bueno resulta que acaba de entregar una nueva obra inédita los corleone y se lo planteó la vida oculta de la familia de vito corleone todo aquello que no conocimos en el padrino ahora se nos da a conocer a través de este libro magistral y yo le voy a invitar a que nos llame a nuestros tres números ocho treinta y seis cero siete treinta y seis ocho cien doscientos y ocho treinta y seis diecisiete sesenta y siete y participe en la rifa de uno de estos libros los corleone vamos con la reseña para oscar wilde sólo había una cosa peor a que se hablara mal de uno y esa cosa peor era que no se hablará de uno es decir pasar siendo la indiferente a la vida es un pecado que no es posible cometer sea por bien o sea por mal quienes transitan por la vida incluso por la ficción una huella tienen que dejar para que haya valido la pena así es como nacen los personajes aquellos que entrañan en una porción de la memoria de los otros son los que más allá del bien y del mal hacen de su nombre una presencia permanente que trasciende al tiempo son los que marcan una época y que incluso hacen la época seres imprescindibles a los que se vuelve como se hace con los recuerdos buenos tal es el caso de los corleone la historia de los corleone nació desde abajo la huida del hogar y de la tierra original cuando los años de vito eran pocos y sobre sus hombros ya pesaba el afán implacable de una venganza que heredó por ser parte del mismo clan así fue que llegó a américa la tierra grande de las promesas grandes especialmente la de un futuro y un nombre respetables con la historia de vito corleone se origina también la historia de carmela su compañera la de sony fredo michael y conny sus hijos de la carne y tom hijo por voluntad de ambos y hasta historias de los hombres fieles clemenza tecio genko abandando y hasta el terrible luca brasi y es también la historia de un país y su gran depresión la época de la prohibición la ley seca que procuró grandes ganancias a los que supieron aprovechar pero también generó la guerra de italianos e irlandeses en una tierra que conquistaron con pactos o balas daba igual traición y violencia lealtad y traición odios y amores son los ingredientes de una gran novela el relato de la vida oculta de los corleone lo que fue antes y durante el ascenso del padrino la otra parte indispensable de la historia concebida por el genio de mario puso la excepción de la regla que confirma hay segundas partes que no son buenas entre ellas algunas son mejores para análisis político juan lorenzo cimental